Música Ya están abiertas las postulaciones para el programa juvenil 2014 que lleva a cabo el Departamento Laboral de las Condes. Este es un beneficio orientado a los estudiantes de educación superior de medianos y escasos recursos de la Comuna de las Condes que busca contribuir en el proceso educativo facilitándoles la permanencia en sus estudios a través de un subsidio mensual de 75.000 pesos. A cambio, los jóvenes deberán realizar un servicio de apoyo comunitario durante 5 horas semanales distribuidas según su carga académica. Para quienes deseen postular a este programa deben retirar la ficha de postulación y presentar los documentos solicitados en Camino El Alba 9007 de lunes a viernes de 8.30 a 13 horas. Para mayor información puede contactarse al teléfono 2950 7634 o al mail psicólogoempleo arrobalascondes.cl azo 4-3-3-6-3-4-4-8-5-4-1-u1-1-0-1-20-a-9-0-7-4-7-0. Gracias.